Allí donde te conocí Quiero verte otra vez Allí bajo aquel flamboyán Allí te esperaré Allí donde te di mi amor Donde al fin nos quisimos Con loca pasión Allí no lo olvides mi bien Ya sabes que te espero Sabrás lo que sufro por ti Desde que te perdí Jamás te volveré a ofender Te volveré a mentir Allí volverá a renacer Bajo la luna llena Aquel amor de ayer Y habrá paz y felicidad En nuestro querer ¡Gracias! ¡Gracias! Sabrás lo que sufro por ti Desde que te perdí Y jamás te volveré a ofender Te volveré a mentir De allí volverá a renacer De allí volverá a renacer Bajo la luna llena Aquel amor de ayer Y habrá paz y felicidad Y habrá paz y felicidad En nuestro querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!